Tu mañana, by Cachicha. Una cosa son las autoridades que dirigen una institución y el manejo acertado o desacertado que puedan tener. Y otra cosa es la esencia real de la organización. Yo no puedo porque haya visto que el gobierno, por ejemplo, del presidente Danilo Medina, para mí sea nefasto. Yo no puedo decir, el Estado es fallido. No, el Estado en esa gestión falló. Fallaron esas autoridades que gestionaron al Estado durante esos ocho años. Pero el Estado no es fallido. El Estado es una institución sólida y que en esencia es una institución que sirve para servir a la población y a los demás. Tiene sus normas establecidas. Es lo mismo igual con la Iglesia Católica. Una autoridad que esté en la Iglesia o lo que sea y tenga decisiones desacertadas, esto no quiere decir que la Iglesia en esencia lo sea. Ojo con esto. Ojo con esto. Esa precisión. Y otra precisión es el tuit que voy a poner ahora. José, ponme ese tuit ahí de mi hermano Manuel que dice, él le pregunta a ella, hola, ¿cómo estás? Ella le responde, ¿quién me habla? Y dice, ah, entonces no me conoces porque ya no soy funcionario. Le dice él y ella responde, ¿viste? Ya me quitaron los ocho mil dólares que me pusiste en cancillería. ¿Pero qué es eso? Y él responde, no te preocupes, amor, volvemos en cuatro años. Y ella le responde, yo estaba pensando que debemos darnos un tiempo. ¡Sopla! Terrible, Manuel. ¡Sopla! Estaba reflejando un poco una realidad desde la perspectiva de Manuel de lo que sucede en la administración pública. ¿Pero qué es eso? ¡Sopla! Yo quiero, a propósito de las designaciones de los nuevos funcionarios y el inicio del nuevo gobierno, yo quiero decirle algo a los nuevos funcionarios. Miren, el descalabro de una gestión de gobierno inicia por la pérdida de la percepción pública favorable. Eso se traduce también a las instituciones. El descalabro de tu gestión frente a una institución inicia con la pérdida de tu percepción positiva sobre cómo estás dirigiendo esa institución. Después de la pérdida de la percepción, se concretiza entonces cuando te quitan el poder. Es lo que pasó con el PLD. Pues hoy yo le quiero decir a los funcionarios del PRM, miren, cuando usted lo designan en una institución, luche primero por ganar la percepción pública. Eso se gana comunicando adecuadamente y haciendo una gestión acorde con lo que la gente ha estado demandando. No llegue a las instituciones por llegar. Trate de dejar una impronta. Trate de cumplir un objetivo de su propio gobierno, de su propio presidente. Pero no sea un funcionario fusilánime. No vaya ahí simplemente a sentarse, a ponerse una chaqueta, a subirse una colbata y a creerse la película. Si alguien se creyó la película, fueron muchos funcionarios del PLD. Yo le pido a los del PRM que no caigan ahí también. Porque aunque el PLD hizo demasiada cosa positiva en su gestión del gobierno, yo quisiera que el PRM haga muchas más. Porque a mí lo que me interesa es el desarrollo de mi país. Al margen de mi vinculación partidaria, tengo el mayor de los deseos porque Luis salga bien de esta gestión. Y eso se va a traducir de algún modo en bienestar para todos los dominicanos. Y a eso debemos apostar todos los que entendemos que la República Dominicana debe ser mejor. Cuiden la percepción. La percepción en el momento que la pierdan, me refiero a la percepción favorable, se convierte en el preámbulo para perderlo todo, como gobierno y como funcionario. Tenemos otro ya marcado este cañón. Tu mañana. Bye Cachicha.